Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva serie aquí en el canal, bienvenidos a One Piece Burning Blood Hoy en este vídeo no voy a pedir likes, vais a ser vosotros los que votéis el vídeo y me digáis Oye Mark, merece este vídeo tener estos likes, o estos likes, o esto, o lo otro Hoy estamos en One Piece Burning Blood, pero tengo series preparadas, como One Piece World Seeker, que nos lo estamos pasando en Twitch Hace un año nos lo estábamos pasando y creo que tengo que volvermelo a pasar One Piece Pirate Warriors 3, Sombras de Mordor, Ininokuni 2 y One Punch Man Tenemos también activo el Kakarot, el Xenoverse, la demo del Final Fantasy, el God of War Tenemos muchísimos juegos y antes de que salga Playstation 5, tienen que estar completados Pero hoy lo he visto en rebajas y la verdad es que el One Piece me ha gustado Yo de pequeño veía la serie, no la vi, no la vi toda entera Pero lo que sí que es verdad es que el juego no está mal, me lo habéis recomendado Antes de empezar la serie, siempre que tengamos el número mayor de likes, vamos a seguir sacando episodios Pero aparte, quiero recomendar mi canal de Twitch, donde probamos todos estos juegos en directo Está abajo en la descripción Y este año tenemos como reto llegar a los 10.000 en Twitch, ya somos 8.130, creo que vamos muy bien A los 10.000 en nuestra nueva cuenta oficial de Instagram, que está en la descripción Y a los 10.000 en nuestra cuenta de Twitter Así que os animo a todos a que me sigáis, para más series, más cositas, por la noche estar en directo Y ahora vamos a la Guerra Suprema, ¿vale? El episodio de Luffy Yo hice ayer en directo el primer episodio y para que no nos perdamos nada, lo vamos a hacer aquí ¿Vale? Lo vamos a hacer aquí el episodio Me he comprado la edición deluxe Me han regalado personajes, la verdad es que está muy bien Y vamos a repasar un poquito Lo que es Pues bueno, pues One Piece Vale Para salvarlo se dirige a la prisión Impel Down Pero ya se han llevado a Ace, Marineford Al lugar de ejecución Van a ejecutar a su hermano, ¿no? Luffy se pone en camino a Marineford con los prisioneros liberados de Impel Down Oh my god Llega el equipo sombrero de paja A pelear, a piliar, a luchar, men A luchar Llega sombrero de paja Me habéis recomendado mucho este juego Y obviamente lo voy a jugar Si no lo juego aquí lo jugaré en Twitch Pero normalmente lo vamos a jugar aquí ¿Vale? Estas cositas las quiero subir en este canal Que es el canal de anime, es el canal de Dragon Ball Y creo que One Piece está muy muy bien Aviso a todo el mundo que no me he visto toda la serie ¿Vale? Por si veis que meto alguna zancada o algo Lamento la zancada Lamento todo Y pido perdón Y oye, cada uno puede tener también sus fallos, ¿no? Ojo Ojo porque se viene, ¿eh? ¿Quién es ese? ¿No es Crocodile? No es el momento de distraerse ¿Qué clase de alianza? Madre mía la de gente que hay aquí En plan Yo me acuerdo de Usub Me acuerdo de Zorro Ronoa Me acuerdo de Luffy Me acuerdo de Nami ¿Cuánto tiempo, Barba Blanca? Ojo, ¿eh? Ojo Los gráficos El apartado gráfico del juego Si tengo que hacer una review Me gusta El apartado gráfico Luchar Vale, yo creo que Vale, tenemos que ir a Crocodile Las habilidades Los combates Míralo, el tío Vale, ahora me van a explicar los controles Saltar Vale Saltar Guardia Moverse Vale Eso es lo que quiero enseñaros en el vídeo, ¿vale? Atacar Vale, tenemos dos formas de ataque Cuadrado y cuadrado abajo Vale, cuadrado abajo Perfecto Vale Vale, ataque único Con el triángulo Como todos los juegos, ¿no? Normalmente Vale Está dando, ¿eh? Fuera Vale Atacar más saltar Para realizar un ataque Rompeguardias Vale La he liado, ¿eh? Vale 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 Vale, para protegerme Ya está claro Vale, tenemos el rompeguardias normal Y el potente Ok Estos son los controles básicos Vale, ahora lo que tenemos que hacer es Ganar Ganar Vale Vamos a intentar ganar Bueno No me está haciendo nada Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Me está dando fuerte Es que este juego es complicadete, ¿eh? Es complicadete, complicadete Hasta que te adaptas Pero me habéis dicho que está muy bien el juego Y que es una pasada Y le acabo de quitar toda Esa vida Vale Tengo que adaptarme Vale, lo tengo ¡Ay! Fuera Vale, pues me lo he cargado Me lo he cargado Este es el primer episodio que vivimos Quiero que en los comentarios Me expliquéis un poco Cómo funciona El tema del One Piece Porque creo que puede estar muy bien Y creo que os puede gustar Os puede gustar esta serie Y podemos llegar a un acuerdo Jugando Grabando Pasándonoslo bien Quiero recordar a todo el mundo Que el canal sigue en marcha Pero Obviamente por las noches Estamos en Twitch jugando Y avanzando las historias de estos juegos Porque si es que si no, no voy a llegar Va a salir la Play 5 Y la mitad del catálogo que tengo No me lo voy a ver No me lo voy a poder pasar Porque tengo muchos juegos Y no nos hemos pasado casi ninguno Haré lo que quiera Dice Luffy Voy a salvar a Ace Bueno, los controles básicos ya Los controles básicos Los sabemos ¿Vale? ¿Podemos dar por hecho Que se les va a ejecutar a todos? ¿Sengoku, señor? Nos quieren matar a todos, eh Nos quieren matar a todos Por cierto Desde aquí mando un saludo A quien se ha suscrito A Twitch Que es ByGaming Sale con una estrellita en el vídeo A partir de ahora voy a saludar a todos Los que salgan con una estrellita Significa que están suscritos en el canal de Twitch Y a MRDamian por seguirnos Es el último chico que nos ha seguido Y la verdad es que está bastante bien Bien, una de las cosas que me gustan De los videojuegos Es la subida de nivel Podemos subir de nivel Entonces La subida de nivel A mí me ha gustado bastante Bien, tenemos en el siguiente capítulo Un capítulo extra Que es bastante complicado Y luego la historia principal Que creo que el capítulo Es este, vale Vamos desbloqueando Que es lo que me habéis dicho Y vimos ayer en directo Los diferentes modos Vale Tenemos el modo colección Tenemos el se busca Ahí tenemos el cacarolófono Tenemos las películas de evento Para ver Tenemos muchísimas cosas Tenemos el duelo Tenemos la base de piratería Donde podemos comprar personajes Vale Y aquí tenemos Los personajes Que podemos comprar Y podemos utilizar Vale Por ejemplo A mí me han dado Como complemento Por haberme comprado el juego A Luffy cuarta mancha A Nami en bañador Luffy kung fu Que me gusta mucho Luffy kung fu No sé si se podrán jugar en la historia Quiero que me lo digáis En los comentarios Luffy sabo Por ejemplo Luffy de oro Por ejemplo A ver Estos Luffys a mí No me gustan mucho Pero sí que me gusta El Karateka Sí que me mola El Luffy Karateka Me encanta Y luego Parece mentira Pero la skin Que más me gusta Es la de Luffy normal La que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Que para mí Esa skin Es bastante Bastante buena Iremos desbloqueando cosas Iremos subiendo capítulos Pero sobre todo Tenéis que darle al botón de like Tenéis que suscribiros al canal Si todavía No estáis suscritos Para poder Ofreceros más contenido De One Piece Si os parece buena idea Que siga subiendo One Piece Siga subiendo variedad Ya sabéis Tenéis que entrar a los vídeos Verlos, comentar Darle al botón de like Y por supuesto Vamos a ver Si podemos Llegar al reto De los 10.000 Este año En Instagram En Twitter Y en Twitch Aunque luego no veáis mis directos Recomiendo que me sigáis Para poder llegar a ese reto De los 10.000 seguidores En Instagram En Twitch Y en Twitter Vamos a ver si podemos llegar Estamos muy 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 cerca Creo que lo podemos conseguir Y nada Saiyans Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias Por ver este vídeo Y nosotros nos vemos Como siempre En un siguiente vídeo De One Piece O de lo que sea Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!